¡Suscríbete! Tan solo quiero escuchar de tus labios una palabra de amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Para lanzarme en tus brazos y demostrarte mil pruebas de mi amor Música Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Hace tiempo sé que tú quieres hablarme y yo vivo esperando Para ver si tú me quieres y me amas, ay para ver Para ver si tú me quieres y me amas, ay para ver Para ver, para ver, para ver Si tú me quieres y me amas, ay para ver, para ver, para ver Si tú me quieres y me amas, ay para ver, para ver, para ver Música Y yo vivo esperando para ver si tú me quieres y me amas, ay para ver Para ver si tú me quieres y me amas, ay para ver, para ver, para ver, para ver Si tú me quieres y me amas, ay para ver, 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 Gracias por ver el video.